Salir a observar y disfrutar de la astronomía no es algo que esté reservado únicamente para aquellos que tengan telescopio. De hecho, practicar la astronomía es una actividad que tanto grandes como pequeños pueden practicar de forma totalmente gratuita. Podemos tener el mejor telescopio, unos increíbles prismáticos, la mejor cámara posible para tomar fotografía nocturna, pero lo cierto y verdad del asunto es que al final lo más importante es disfrutar del cielo estrellado. Mi nombre es Ángel Molina y te doy la bienvenida al Diario del Astrónomo. En este vídeo quiero compartir contigo cómo es una noche de observación para mí y que puedas, al menos un poquito, sentir la experiencia que vivo yo cada vez que salgo a observar. Pero antes de salir a observar, tenemos que preparar la observación, algo que comienza eligiendo el día. Yo soy de esos afortunados que tiene un telescopio y uno bastante grande, a decir verdad. Así que cuando salgo a observar, me gusta observar cosas que son muy tenues, muy pequeñas, muy poco brillantes y muy legítimas. Como por ejemplo, las galaxias o las nebulosas. Para poder observar estos objetos tan tenues necesito la mayor oscuridad posible, así que elijo un día en el que la luna no vaya a estar presente, noche de luna nueva. Una vez elegido el día, tenemos que prestar atención al segundo factor, el parte meteorológico. Una noche ideal es aquella en la que no hay viento, no hay húmedad y por supuesto no hay nubes. Si el estado meteorológico lo permite, es hora de preparar la observación. Uno o dos días antes de la observación, preparo la lista de objetos que me gustaría ver esa noche. Normalmente abro Stellarium y miro qué objetos estarán visibles y los voy apuntando en un documento que luego imprimo y me llevo junto con el resto del equipo. Y hablando del equipo, es hora de prepararlo. Como son muchas cosas las que me tengo que llevar, a mí me gusta separarlo en bloques. El bloque número uno es el bloque del astrónomo. En él está la linterna de luz roja, las cartas celestes, el láser y por supuesto, mi diario de observación en el que apunto todo lo que veo. Evidentemente en este bloque también se incluye el telescopio y todos los accesorios que necesito para montarlo y usarlo correctamente. El segundo bloque es el bloque de supervivencia. En él meto la comida y la bebida. Guantes, gorros, calentadores químicos para las manos, ropa, ropa y más ropa. Con el tema del abrigo es preferible que te sobre a que te falte. Si quieres un día puedo hacer un vídeo sobre qué tipo de ropa llevo yo tanto en verano como en invierno para no pasar frío, que no me cale la humedad y todo ese tipo de cosas. Y por último tenemos el tercer bloque que para mí es obligatorio pero para ti seguramente no lo es. Es el bloque de creador de contenidos. En él meto pues cámaras, estabilizadores para la cámara, tripodes, baterías portátiles USB, algún foquito de luz roja y todo lo necesario para grabar algunas tomas como las que vas a ver en este vídeo. Y ahora sí que sí, con todo listo y cargado en el coche es hora de irse. Busca el sitio con el cielo más oscuro al que puedas ir. No tengas miedo a alejarte. La contaminación lumínica de una pequeña ciudad puede extenderse decenas de kilómetros a la redonda. En mi caso me pego un paseíto de hora y cuarto hasta la sierra. ¿Qué quieres que te diga? El que algo quiera algo le cuesta. Una vez llegado al sitio empiezo a montar mi telescopio mientras llegan en el resto de mis amigos y compañeros de afición. Normalmente utilizo este telescopio tipo Dobson de la marca Explore Scientific. Tiene una abertura de 12 pulgadas y 1525 milímetros de distancia focal que me permiten meter hasta 600 aumentos en oculares de 2 pulgadas. Cuando ya tengo el telescopio montado aprovecho y mientras dejo que se aclimate me voy a dar un paseíto por los alrededores para ir acostumbrando la vista a la oscuridad total. Es una zona boscosa en la que se puede escuchar un río cercano, ranas que hay en él y de vez en cuando algún ciervo o corzo en la lejanía. Y es que como te he dicho al principio salir a observar es mucho más que ir a mirar a través de un telescopio pero eso mejor que te lo cuente el ángel que está en el bosque. Muchos piensan que salir a observar es pasarse la noche con el telescopio mirando el cielo y piensan que sería aburrido. Y de hecho yo tengo amigos que me lo dicen, me dicen, oye ángel pero no te aburres de estar toda la noche mirando el cielo. Ya, es que no estoy toda la noche mirando el cielo, es que también me doy un paseo, estoy en mitad del bosque, estoy tranquilo, estoy a gusto, el móvil no suena, no tengo internet, no tengo cobertura. Estoy con amigos, viendo cosas, charlando, paseando, en silencio. Y eso pues no, eso no tiene precio la verdad. No es solamente estar con el telescopio mirando el cielo sino también pues relajarse, despejarse un poco, descansar de la vida diaria. La verdad es que estar aquí en silencio es... Es que es espectacular, o sea, no escuchas nada, estás súper a gusto, es... Para mí es una de las mejores sensaciones que hay desde luego. Bueno, vamos a ver alguna otra galaxia. El resto de la noche no grabé nada más porque estuve haciendo lo que fui a hacer, disfrutar del cielo. Aún así, tomé algunas fotos con el móvil para que disfrutases un poco conmigo. Aquí tienes la osa mayor, aquí Orión y Canis Mayoris, y aquí otra vez Orión, pero desde una perspectiva mucho más curiosa. Desgraciadamente, la noche terminó antes de lo previsto porque a pesar de que la predicción meteorológica era muy buena, comenzó a caer una humedad muy importante que empañó los telescopios dejándolos prácticamente inutilizables. Durante un rato más estuve con los prismáticos oteando el cielo a ver qué otras cositas podía haber y le eché un vistazo al cometa C-2022-C3-ZTF, que la verdad me pareció bastante decepcionante, aunque eso te lo cuento en otro vídeo. Y básicamente así es una noche de observación para mí. Es una pena, pero a través de un vídeo no te puedo transmitir ni siquiera un 30% de lo que es esa experiencia. Pero piensa que al final es una noche con amigos en los que charlas, te ríes, compartes, aprendes cosas, tomas chuches, bebes algo, disfrutas del cielo, ves cosas alucinantes y encima de una forma totalmente gratis. Porque claro, salvo la comida y la bebida que te lleves y en todo caso la gasolina que puedas gastar en ir, el plan es completamente gratuito, algo que a mí me encanta, sobre todo cuando estoy a final de mes. A ver, que sí, que evidentemente te puedes gastar muchísimo dinero en un telescopio, en prismáticos, en cámaras, en oculares, como he dicho antes, pero al final lo fundamental es coger una silla de playa, tirarte y mirar el cielo. Y por mi parte eso es todo. La próxima vez que salga a observar, pues trataré de fotografiar y grabar algo más que te colgaré en Instagram. Así que sígueme ahí, si todavía no me sigues, pues para no perdértelo. Déjame un buen like si te ha gustado este vídeo, que ya sabes que ayuda muchísimo a que YouTube posicione el vídeo y se lo enseñe a más gente. Y suscríbete si aún no lo has hecho, para no perderte el próximo vídeo que voy a subir, que seguro, seguro, seguro te va a interesar. Yo me voy ya, que tengo el coche hasta arriba y tengo que vaciarlo de todas las cosas que me llevé a observar. Así que, querido amigo, querida amiga, nos vemos en el próximo vídeo aquí, en el diario del astrónomo. ¡Cielos despejados! ¡Gracias! Gracias por ver el video.